Pues esas celebraciones navideñas, como saben, están limitadas en este momento a 10 personas. Las comidas serán menos numerosas en cuanto a comensales, pero los productos que se continúan comprando, María Marco, siguen siendo los mismos de siempre. Sí, se mantienen los clásicos como el ternasco, la merluza y la lubina, y como ven, los más previsores ya comienzan a realizar sus compras navideñas para conseguir los mejores precios. Y es que, por ejemplo, el del rape, aseguran los comerciantes, subirá casi al doble de su precio actual. Podíamos ver hace unos minutos lo concurrido que estaba el mercado. Y es que, según la Unión de Consumidores de Aragón, el 70% de los aragoneses realizará sus compras en lugares de proximidad, como estos y en el pequeño comercio. 2020 será el año más atípico de la historia, pero estas fiestas navideñas seguiremos consumiendo los mismos productos. Como siempre, pues ahora he comprado chipirones, he comprado alboletes. Voy a ir al ternasco, que es un clásico, la espalda, y a lo mejor compro alguna merluza para hacerla a lorio. Besugos y ahí esto, y algún lenguado. Con la hostelería cerrada, cocinamos más en casa, y eso se nota en los mercados. Seremos menos gente, pero habrá el doble de encargos. Nos hacen a lo mejor poner más paquetes, que lo van a repartir para los hijos. Se prevé que el 70% de los clientes haga sus compras navideñas en pequeño comercio. Normalmente vengo aquí, al mercado central, y si no, pues compro por el barrio. Por encima del ternasco y de los percebes, el capricho para muchos será ver a los suyos. El brindar una copa de champán, pero a través del ordenador. Estemos los que estemos en la mesa, estas navidades la mayor parte de nuestro presupuesto se irá en alimentación. El mayor movimiento de estos días implica contratación de personal, por ejemplo, ahí, donde estás, en los mercados, María. Sí, se prevé que estas navidades se creen más de 27.000 puestos de trabajo en Aragón. Sin embargo, esas cifras suponen un 16% menos de empleo con respecto al año 2019. Otro cambio en esta campaña lo encontramos en los perfiles demandados. El mercado central está a pleno rendimiento. Las ventas van a más a medida que avanza diciembre y los trabajadores no dan abasto. La idea es contratar a más gente para poder cubrir todo el trabajo que hay estos días. Se acerca la campaña navideña y los puestos, también este atípico año, necesitan refuerzos. Realmente aquí en el mercado estamos trabajando en el orden de las 280 personas de forma diaria y directamente. En esta campaña hemos ampliado esa plantilla, estamos rondando los 350 trabajadores dentro del mercado. El de la alimentación es un caso excepcional. La pandemia y las restricciones han reducido sensiblemente la cifra de contratación para la campaña navideña, especialmente los vinculados con hostelería y restauración. Este año se van a hacer en torno a un 18% menos de contrataciones en Aragón, lo que supondrán unos 27.000 contratos aproximadamente. Y dentro de esos contratos también cambia el perfil demandado. Los empaquetadores y repartidores son los más solicitados. La limitación de aforos y el miedo al contagio provoca que los vendedores cuiden más que antes sus tiendas online. En estas navidades especialmente la vamos a mimar, la vamos a cuidar todavía más, pues para que todos los artículos lleguen en fecha a los clientes. Confían en una ampliación de los aforos en las próximas semanas que permita aumentar ese ritmo de ventas. Gracias.